¡Athletic! ¡Athletic! Muy diferentes. Aquí está el once del Athletic Club de Bilbao para este partido con Gorka Iraizoz en la portería, Coikili, Miquel Sanjose, Ustaritz, Iraola en defensa, por delante Gurpegui, Jai Martínez, Usaeta, Muniain, arriba Toquero y Fernando Llorente, toda la artillería. Sí, bueno, pero atrás es donde están los cambios porque realmente las expulsiones y demás, ¿no? Y este es el once del Zaragoza con doblas en la portería, Poncio, Contini, Lanzaro, Diogo en defensa, Bertolo, Gabi, Pinter, el húngaro Braulio en el medio campo, Ander Herrera, Sinama, Pongol en la punta de ataque con el buen recuerdo de los dos goles que marcó en la última jornada el jugador francés. Muniain saca el balón con la derecha, presionando muy arriba el Zaragoza, viene a recogerla ahí en el medio campo, poncio la pelota desde fuera del área, el primer disparo a portería, buena intervención de Gorka, viene Coikili ante la presión de Gabi, saca la pelota del húngaro. Baja el balón, de nuevo Javi Martínez, Usaeta, le va a doblar Iraola, sigue Usaeta, toca hacia la derecha para Iraola, el balón colgado dentro del área, Usaeta, el centro, el remate, viniendo desde atrás, la pelota se pierde por la grada, metió la cabeza Muniain. Lleva muy bien Iraola y Usaeta por esa banda. Saca de esquina el Atlético de Bilbao, eso sí que es aparecer por detrás del atacante con la cabeza, dio, increíble el despeje de esa pelota tan peligrosa, ojo al remate desde fuera. Ha marcado, ha marcado Javi Martínez, el primero del Atlético de Bilbao, agarrando una pelota fuera del área, espectacular, no fue Javi Martínez el que le pegó a ese balón desde muchísimos metros, finalmente Iraola, que hoy cumple 300 partidos, agarró la pelota desde fuera del área, con un poquito quizá de fortuna en el rechazo, lo vamos a ver enseguida, ahí no saca bien la pelota el Zaragoza, cómo le pega a ese balón Iraola y cómo ajusta el palo eso, no siempre sale bien, pero en todo caso Adam Pinter rechaza muy mal ese balón, nunca se puede sacar esa pelota hacia el centro, porque ahí está atentísimo Iraola, que hoy cumple 300 partidos, va a sacar de esquina el Atleti Club de Bilbao, pone la pelota en juego rápidamente el equipo de Caparrós, Muniain encarando a Poncio, cuelga Muniain con la derecha, Toquero, la baja con el pecho, que bien Toquero remata, madre mía, el zapatazo de Toquero para buscar un Atleti Club de Bilbao que está llegando más y mejor a la portería rival. Con más claridad de cómo quiere llegar, vamos a ver. Ojo Toquero desde línea de fondo, el centro y orente arriba. Perfecto a Sinama y la deja atrás para el tiro a gol, es necesario que los futbolistas de talento aparezcan. Y qué bien Toquero, hace un momento robando una pelota que ahora conduce Susaeta por el costado derecho, 22 minutos de la primera mitad, la Liga BBVA en gol televisión, Qué pasillito fantástico dentro del área para Susaeta que va a tener que sacar esa pelota, prefiere colgar el remate, gol, 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 gol. Ha marcado Fernando Llorente, ha marcado Fernando Llorente en una acción que se inventó Susaeta, encontró el pasillo y de hecho Llorente le hacía el gesto con las manos como diciendo Me has regalado el gol, me has regalado el cuarto gol esta temporada en la Liga BBVA. El centro revolviéndose y ahí con el cuerpo y la altura, Llorente lo que hace es acomodar la cabeza, ponerla por delante de los defensas y marcar el 2-0 para el Atleti Club de Bilbao. Yo creo que lo ha resumido casi mejor Llorente que nosotros, ¿no? Júy, lo que has hecho. Es un fragoza, sobre todo en el arranque del partido buscando a Sinama por un gol, no encontrando ahora ni mucho menos a los centrocampistas. Ahí no consigue llegar Bertolo si lo hace de nuevo. Iraola tocando de primeras para la subida de Toquero, también muy activo en esta primera mitad. ¡El centro! ¡La pelota! Se paseó delante la portería de doblas que ya estaba por delante y por lo tanto no hubiera... Por decirlo lo dicho, ¿no? Estas imágenes nos han desvelado todo lo que pasó. Y que la merecía él. Exacto, porque una cosa es sacarte de encima a un jugador, balón colgado. ¡Ojo, remate! ¡Gol, gol, 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 gol! No, ahí fuera de juego. Levanta el brazo el asistente, se enfada muchísimo el jugador del Atleti Club de Bilbao. Ha vuelto a hacerle daño, eso sí. El conjunto de caparros, ahí vemos cómo están los dos jugadores adelantados. Es muy complicado, ¿no? Porque el que mete el gol, Gurpegi, parece que no está fuera de juego. Luego, lo vemos, es el último en la pantalla y vemos que parece que es el único que está en buena situación. Pero claro, es muy complicado para Linier ver esa situación. Bueno, pues acaba la primera mitad con ese fuera de juego. Parecía efectivamente que Gurpegi salía desde atrás y que por lo tanto él no estaba en situación antirreglamentaria. Tiene recursos, ¿no? Pero bueno, llevamos cinco minutos aún de la segunda parte, aún es pronto seguramente para Agai. Ha tocado atrás Llorente, aguantando bien la posición de espalda a la portería. Apertura hacia la banda derecha. Le va a pegar su saeta, cuelga su saeta. ¡El remate! ¡Madre mía! ¡Qué movimiento de cabeza de Fernando Llorente! Podemos adelgazar un poquito más y buscar ese primer gol. Saca la pelota a Gorka, Iraizov. Ahí está Adam Pinter jugándose la segunda amarilla, ¿eh? Tiene una y se está jugando la segunda. Pues se la jugó y se va a ir a la calle. Porque tiene una amarilla de la primera parte. Tontamente porque le ha metido el pie arriba a la cabeza donde no era necesario, ¿no? Tenía muy pocas posibilidades de hacer Llorente ahí más que tocar el balón. Y el que se está jugando la segunda también es Sinama Pongol que no deja de decirle cosas al árbitro. Se va Pinter, se va Pinter. Casi 15 minutos ya de este segundo periodo. Jugada ensayada, el remate. ¡Eh! Se va a la izquierda de la portería. Llegó a Iraizov. Buen disparo de poncio. Yo creo que eso es una... Algo que tiene con el entrenador claro. Que tienes que vaciar, lo tienes que dar todo. Y desde luego es un futbolista que lo hace. Y lo hace siempre, ¿no? Porque lo vemos partido tras partido, ¿no? Vamos a ver hoy y sale el chaval Ibai Gómez. Vamos a ver lo que nos ofrece ahí arriba. Está distanciado de sus compañeros. Está mucho más lejos. Y tiene menos posibilidades de poder hacer fútbol. Recuperando la pelota en la media punta. De nuevo el Atlético de Bilbao. Salió Braulio. Viene Bertolo. Bertolo. El árbitro va a parar el partido. Porque se ha hecho daño. La ha recortado. La ha recortado de una forma muy rápida. Y le ha podido tocar, ¿no? No con intención, pero... Se lo lleva por delante. Y en la caída parece... Sí, en el apoyo. Yo creo que se ha podido hacer mucho daño. Pues ojo, porque es el jugador que acaba de entrar al terreno del juego. Fíjate lo que... Si no puede continuar, le puede haber durado... Pues seguro que se ha hecho mucho daño, ¿eh? Porque es verdad que no ha habido falta ni nada. Porque ha sido limpio. Pero el gesto que ha hecho cuando ha apoyado el pie es el de haberse hecho daño. Eso le estaba explicando parecía llorente a Diogo. Le estaba haciendo el gesto del punto de apoyo del pie. Bueno, pues qué noticia realmente más mala. No de este jugador, de cualquiera, ¿no? Pero además un joven jugador que acaba de entrar al terreno del juego. Y que se va lesionado. Ibai Gómez, que va a recibir una gran ovación del estadio de San Mames. Acababa de entrar al terreno del juego, sustituyendo a Toquero. Y en una acción en la que se lo hizo él solo. Apoyó mal el pie. Ahí lo vemos en el quiebro. Ahí se hace daño en la rodilla, parece, de la pierna izquierda. Y ya reclama con la mano derecha el cambio, ¿eh? Es increíble. Se le va ahí los ligamentos. Ojo el Zaragoza que se mete dentro del área. Ahí está tocando la pelota Jorge López. Viene Gorka, mete la rodilla y acaba sacando el balón. Y finalmente, muy cerquita de la línea de gol, la defensa del Atlético de Bilbao. Sí, podemos decir que no ha pasado agobio. Yo creo que este es el mayor agobio que ha tenido la jugada más clara de la segunda parte. Ha tirado el balón al suelo, no lo ha hecho correr al Zaragoza detrás del balón. No lo ha desgastado. Y bueno, pues al partido se ha llegado al final con opciones. Balón para Llorente dentro del área. Llorente que puede marcar el gol. No, la pelota rechazada por Toni Doblas. Metió el pie Llorente. Tuvo una gran oportunidad de marcar su quinto gol en esta liga. De esquina Gabilondo con la zurda. Prácticamente último minuto. El remate desde atrás de Igor Martínez. La pelota todavía buena para el Atlético de Bilbao. Otro saque de esquina. Yogo colgando la pelota hacia la frontal. La última intentona del Zaragoza. La pelota dentro del área. Vamos a ver a Braulio que puede rematar. Y marca. Ha marcado Braulio. El gol que recorta distancias en el marcador. Vamos a ver si lo ha anulado el árbitro. No. Dice que no el colegiado. A los jugadores del Atlético de Bilbao que le estaban reclamando un fuera de juego. Ha marcado en el último suspiro el Zaragoza. Pero parece que ya no le va a quedar tiempo para buscar el gol del empate. Sí, pero te hace mucho daño. Porque al Zaragoza a lo mejor ya no le va a servir de nada. Y a ti al final contra 10 no has sido capaz de mantener esa portería a cero en la segunda parte. Eso, buena primera parte. La segunda le deja dudas a este Atleti. Y a un Zaragoza que le deja con esa sensación de meterse en el partido. Pero no es suficiente, desde luego. Bueno, pues no hay tiempo para más. No hay tiempo para más. Es porque ahí estamos viendo la repetición de la jugada. En la que, eso sí, Braulio acaba haciendo tres quiebros importantes dentro del área. Para rematar con la zurda y marcar el gol que ha recortado distancias. Un gol que no ha servido para nada. En el sentido de que cuando sacó del centro del campo el Atlético de Bilbao. Dio por concluido el partido del colegiado de este encuentro. Al final Atlético de Bilbao 2-Zaragoza 1.